Nosotros lamentamos este hecho. La persona que fue agredida es la licenciada Alejandra Vital, es una abogada, ella es paramédico de emergencias, pero hace la notificación, sufre unos impactos en la cara, con puño cerrado. Ella está a favor de la paz, de la no violencia. Otro de los analistas de emergencias que forma parte también del cuerpo de bomberos, lleva aproximadamente 10 años como bombero, pertenece a Protección Civil, entra para rescatarla y protegerla. Él también recibe impactos fuertes, patadas, algunos golpes importantes en la espalda. Y bueno, siempre he sido muy clara con todo el personal, no hay que ser violentos, nunca respondan a una agresión. La ley está a favor nuestro.